El desafío a la ley se puso en evidencia, con el mal accionar de la promotora del colegio Betani, Carolina Sedamano Salgado, quien ha instalado un colegio privado en un depósito. Así como lo escucha, los niños reciben clases en este inmueble que no ofrece las garantías de seguridad. Inicialmente la Gerencia Regional de Educación autorizó el funcionamiento del colegio en la autopista Moche-Salaverri, kilómetro 2,5. Sin embargo, contraviniendo la ley, el colegio fue trasladado a un nuevo local, en la calle Lambayeque 300, en Salaverri. El predio está destinado para uso de un depósito. No ofrece las mínimas medidas de seguridad. Sin embargo, funciona sin contar con los servicios de licencia y defensa civil. Es decir, a vista y paciencia de las autoridades municipales, quienes desde hace tres años no han actuado de acuerdo a sus atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades. Contacto solicitó formalmente a la Unidad de Gestión Educativa 4 de la Gerencia Regional de Educación la pronta intervención del colegio Betani, sustentando que la infraestructura representa un inminente peligro para los estudiantes, además de funcionar en un local que no le corresponde de acuerdo a la autorización dada por la Gerencia de Educación. Rápidamente, la UGEL 4 realizó una inspección al lugar y pudo comprobar que el colegio Betani no funciona en el local de la autopista Moche Salaverri y se ha mudado informalmente a la calle Lambayeque del distrito Salaverri. Hay que agregar que el propietario del inmueble, Máximo Charcape Vázquez, quien alquiló el espacio físico a la promotora del colegio, Carolina Sedamanos, mediante la celebración de un contrato, ha comunicado su decisión de no continuar arrendando el local.